En las visitas de internet, hablando de Natalia Rodríguez, más conocida como Natalia. Es concursante de su primera edición de Operación Triunfo. Miraos. Y aquí la tenim. Aquí la tenim, precisament ella, Natalia Rodríguez, visita Mallorca aquest dia, perquè avui vespre, precisament, actuarà en el seu concert a Cala Rajada. Natalia, bienvenida als 5 dies. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy mismo, en Cala Rajada, concierto... Mañana, mañana. Mañana, por favor, concierto a Cala Rajada. Además, anima a todo el mundo porque va a ser un evento muy chulo, muy divertido, en el que vamos a seleccionar a Mr. Gay Mallorca. Así que va a haber un montón de actuaciones, chicos muy guapos, y anima a todo el mundo que se venga. Y además, Mr. Gay Mallorca, pero es que creo que también te va a acompañar el Mallorca Game & Chorus, que van a estar por ahí miembros del Mallorca Game & Chorus, que dirige uno de nuestros compañeros, Joan Laínez. ¿Y qué es esto de Mr. Gay Mallorca? Por eso te han puesto a la del director de fons d'armari de IV3 Rádio. A ver si aquí hay un... ¿Estáu conchevats? Estamos aquí, charlada. ¿Quieres ganar el título? Bueno, yo soy un gay que ha arribado tarde, me he de apuntar a servicio del año que ve. En la vista d'enguay no sabía que se habían obert las bases, me lo iba a presentar a Rodríguez y yo, pero han petado... No me traigas el marín. No me traigas el marín. De todas maneras, yo le voy a llamar a Natalia si Mallorca ha sido como un talismán, porque hoy estrenas el videoclip, hoy estás aquí, número uno en iTunes. Que ya no es total de partido. Por tanto, en aquella tabla tenemos el número uno. Chisco, mano mía. Me estoy dando muchísima suerte, estoy hasta sudando porque estoy muy emocionada, muy nerviosa. Salió el single esta mañana, bueno, ya por la noche lo típico, y a las ocho de la mañana estamos en número uno en iTunes, en la lista general de todos los artistas del mundo que sacan sus singles en España. Y estoy en número uno y no me lo creo, porque todo el mundo conocemos a iTunes, que a lo mejor estás un ratito, pero a los 20 minutos te vas para abajo. Y estoy muy emocionada porque esto es gracias a mi público, gracias a mis fans, que llevan 16 años conmigo, 16 años apoyándome. Y luego, pues siempre lo digo, soy una persona que yo me autoproduzco, yo soy la que invierto en mis producciones. Pero eres emprendedora también, además de artista, que no es fácil en este mundo. ¿Es la única manera hoy en día autoproducirse? ¿O hay que tener detrás una multinacional que apuese por ti? ¿O te da independencia eso de autoproducirse? En este caso yo hace muchos años que voy produciéndome. Yo tengo mi equipo montado, soy yo mi productora y la verdad es que no me ha ido nada mal. Todos mis veranos tengo un montón de conciertos. Si tienes un público que te apoya, que tú le cuidas, porque es muy importante, escuchar y cuidar al público es el que te mantiene ahí. Por mucho que tengas a lo mejor una multinacional, si a lo mejor tú no cuidas a tu gente, eso luego no te hace llegar a los números. Así que doy gracias a todos mis fans porque me habéis colocado ahí. Y es que no tengo palabras para agradecer tanto. Es increíble. Ahora veíamos el videoclip. Si a mi le diera por autoproducirme un videoclip como este, yo también podría escoger los chulazos como has hecho tú. Lo digo porque también veo que la autoproducción da para que cada uno pudiera... No ni a que atender. Yo no sé si pasaría el castillo para aprovechar el videoclip. Mira, ese chico se llama Raúl y ese chico ha trabajado en Velvet, en la serie de Velvet y le dijimos que sí se quería venir al videoclip. Y dijo, encantado. Así que ahí tenemos al chico, Raúl, guapísimo. Y los videoclips, la gente que me conoce, pues ya sabe que yo soy la que monto. Me encanta crear el storyboard, los vestuarios, crear con las chicas, montar la coreo con las chicas. Eso de chico, videoclip con ganas, pero podemos decir, con ganas de Natalia, de darlo todo, ¿no? Yo siempre... Autoproducirse de quedarnos, cantante. Se que me soñó bien, si me llamas con ganas de meterte en mi cama. Vas a decir, ya lo está diciendo todo. Vas a decir, yo me la poneré de politono, miré de una vuelta para el plazo de España... Y ya hace 15 años que no oiga la palabra politono. Politono, por favor. Pues te voy a decir una cosa, esta letra es una historia real, porque a mí me gusta escribir cosas que pasan. Es una historia real que le estaba pasando a una amiga mía, pues eso, que está con un chico que está casado, y el chico está entre dos aguas, no sabe qué hacer, y la verdad es que dije, esta historia necesita una canción. Y yo pues compongo mis letras, mis músicas y la coproduzco. Oye, Natalia... Es que me traigo jurado. Pero que esta, ¿no? Es una historia, siempre a la... Es una historia. Es una historia. Tú sabes que usas, porque Natalia no es la primera vez que visitas Mallorca, siempre somos curiosos los baleares de saber qué es lo que te gusta hacer aquí, si ya tienes algún ritual, algunos lugares en concreto... Bueno, tengo un ritual. Yo antes de sacar mi single, siempre me voy a Formentera. Siempre, o sea, la semana justo antes de sacar cualquier proyecto, me voy cinco o seis días a Formentera, desaparezco en esa isla tan chiquitita, tan bonita, con esa magia, y a mí me da una paz y una tranquilidad, que luego vuelvo a Madrid con las pilas que harga y digo, venga... Lo que me echen. Siempre, es mi ritual, ¿eh? Yo también es que es muy a mí, va a coincidir esa edición en la Chenoa, una balear ilustre, como es ella. Yo supongo que también eso de la querencia por baleares, ya que viene desde la primera edición, la operación triunfo. Chenoa es como una hermana. Chenoa es como una hermana, fue en la academia, a mí me coge muy pequeñita, ella era una de las mayores, y siempre actuó conmigo como muy protectora. Pero di que me has hecho viejo, oye, porque yo cuando te veía era un teenager, y ahora estoy aquí... Y ahora sigues siendo un teenager. Ahora que Chisco ha sacado el tema de los excompañeros de... ¿De Operación Triunfo? De Operación Triunfo. ¿Qué opinas de la edición de este año? Amaya y Alfred, los concursantes, los... Me parece una edición súper, súper, súper acertada. Creo que han dejado el tiempo suficiente sin salir, sin coger el formato, y ha vuelto de una manera tan renovada, con una generación que no sabía que era Operación Triunfo, porque se ha enganchado una generación muy joven, que a nosotros ya no ve como más mayor y tal, pero se ha vuelto la ilusión por la música, por querer ser cantante, por hacer casting, y estos niños me parecen humildes, con muchísimo talento, muy simpáticos, muy cercanos al público, y ese es el truco. Y muy unidos entre ellos, que eso fue también nuestro éxito. Y la actuación de Eurovisión, que ahora estábamos viendo las imágenes, Natalia. ¿Te puedes creer que no la vi? Madre mía, pero imagino que después, tanto en redes como... Sí, claro, vos sí que lo viste en redes. Mira, pues es que me dio mucha rabia que no quedaran más arriba, porque yo creo que ellos transmitían mucha magia. Entonces tú puedes llevar una puesta en escena muy grande, puedes hacer mucha coreografía y tal, pero ellos transmitían algo muy especial, era romanticismo, magia, complicidad, estaban disfrutando, no sé, a mí se me puso, bueno, cuando lo volví a ver, cuando lo vi después de Eurovisión, se me puso la piel de gallina. Es que esa canción me ha dedicado a un muy buen rollo, porque en esta vida tothom vol dir un Alfred que te mire de esa manera, que te mire como Alfred miraba a Maya, creo que es el sueño de todos. A mí en este programa solo me mirasí a Ana Marta. Cuando empezamos, solo con mirarnos ya nos entendemos. Con una mira de baja. Natalia, de verdad, tú formaste parte de la primera edición de este talent show, ¿de verdad sirve para darse a conocer? Claro, hay mucha gente que se ha ido quedando por el camino, tú has sobrevivido, como tantos otros, ahora hablábamos de este Noah, pero mucha gente se ha ido quedando por el camino. ¿Crees que es una buena manera de darse a conocer o que se debería volver a la forma tradicional y no hacer pensar a todos los chavales jovencitos que solo pueden darse a conocer a través de los talent shows? Bueno, han salido muchísimos artistas después de Operación Triunfo y sin el trampolín de Operación Triunfo. Sí que es cierto que la primera edición de Operación Triunfo fue la novedad, fue el primer talent show musical que hubo, la gente estaba muy enganchada, nosotros no sabíamos nada, éramos súper inocentes, no sabía cuánta gente nos veía ni quién no nos veía y cuando salimos fue como, Dios mío, ¿qué es esto? Pusieron pensar que yo había dejado un uniforme colgado en mi casa del colegio, porque yo fui a un colegio del Instituto de Monja y me metí en Operación Triunfo, una niña que me criaba en el campo, que era súper madrera, y de buena primera te metes en un programa, sale y no puedes salir ni a la calle, ni al cine, ni nada. Entonces yo creo que la gente de España entera nos cogió como a sus niños, éramos sus niños. Y a lo que me preguntan, lo de, ¿cómo ha sido la pregunta? ¿Que si es bueno que salga un programa? Sí, y si es la, muchos chavales jóvenes que creen que es como la única plataforma. Pero como el fútbol, muchos niños se meten a jugar en canteras del Real Madrid o del Atlético del Madrid y creen que por estar jugando ahí van a llegar a ser un Cristiano Ronaldo o un Messi, no es así. No todo el mundo llega a la cima, pero eso tiene que ver mucho, que tú quieras, que tú apuestes por mí, o sea, por ti mismo, y que sigas adelante, porque mejor que uno mismo no se conoce nadie, mejor que uno va a creer, en sí mismo no va a creer nadie. Porque yo, por ejemplo, en 2007, yo terminé mi contrato discográfico y dije, Dios mío, ¿y ahora qué hago? No tengo discográfica, ¿qué hago con mi vida? ¿Me lo tengo que dejar? Yo no voy a dejar de cantar, este es mi sueño, este es mi trabajo. Y me vi con la fuerza decir, voy a empezar a autoproducirme. Y fui la primera en España en hacer el single a single de forma digital. Y luego todo el mundo empezaba a hacerlo, pero yo dije, yo tengo que hacer algo, pero yo no voy a hacer con discontero. Bueno, yo creo, Natalia, que todo ese esfuerzo... Se ha visto, se ha visto plasmado, continúas trabajando en esta profesión, que no es cosa fácil, con cierto mañana en Cala Rayada. Yo no diría, mira, qué videoclip y qué cambio de una escuela de monjas al videoclip este. Totalmente. Esto se llama... Esto se llama la transición de Natalia. Yo estaba en el coro de la iglesia, ¿y qué? Después de unos minutos te escuchamos. Sí, ¿qué te parece? Y entre tanto, vamos a hablar de moda. La Natalia nos cantará de aquí un vistazo, que es de Ressinger, que acaba de estrenar. Pero ahora, como vos decís, vos cerramos de moda porque fa una escena.